Si tu hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando Descansar en el sueño, las penas mitigar, orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando Si tu hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando Descansar en el sueño, las penas mitigar, orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando Si tu hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando Descansar en el sueño, las penas mitigar, orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios Bendita oración, yo puedo hablar con Dios Gracias.